Del libro del Génesis capítulo 4 El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, Gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que les agradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yabé le dijo, ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas, como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo, después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos y andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Ya, Yahvé le dijo, no será así, me vengaré siete veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Enot, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones con su mujer, que dio a luz un hijo, al que llamó Enoch. Construyó una ciudad y la llamó Enoch, con el mismo nombre de su hijo. Con el tiempo, Enoch tuvo un hijo que llamó Irat. Irat fue padre de Mabael, Mabael padre de Matusael y este de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabel, que fue el padre de los que habitan en cabañas y cuidan rebaños. Tuvo un hermano llamado Jubal, que fue el padre de los que tocan la cítara y la flauta. Sila, por su parte, dio a luz a Tubalcaín. Ese es el que forja toda clase de herramientas en cobre y hierro. La hermana de Tubalcaín se llamaba Noema. Dijo Lamec a sus mujeres, escúchenme ustedes, Ada y Sila, oigan mis palabras, mujeres de Lamec. Yo he matado a un hombre por herirme y a un muchacho porque me golpeó. Si Caín ha de ser vengado siete veces, Lamec ha de serlo setenta y siete veces. Adán tuvo de nuevo relaciones con su mujer, que dio a luz otro hijo, a quien llamó Zed. Pues dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, que fue matado por Caín. A Zed también le nació un hijo y le puso el nombre de Enos. Él fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. ¡Gracias! ¡Gracias!